Sí, creo que todo el grupo me da un suporte muy grande y soy muy agradecido a todos por esto, junto con la afición y la ciudad muy bonita, entonces estoy muy bien adaptado. Sí, claro, porque trabajamos muy duro, entonces con un trabajo duro ven los resultados y yo creo que estamos muy cerca de cambiar esto, que los resultados van ser positivos. Sí, por supuesto, siempre la afición está siempre con nosotros, entonces somos muy agradecidos a ellos por todos los suportes, entonces que continuemos dando los suportes para que podamos jugar por ellos. Claro, porque estamos en un equipo que queremos siempre ganar, estamos jugando en un equipo muy grande, entonces queremos siempre dar los resultados positivos a todos, pero esto es fútbol, estamos trabajando muy duro todos los días esta mañana como siempre para que los resultados puedan cambiar y ser muy positivos. Por supuesto, muy duro, un partido duro, pero vamos a poner nuestro ritmo, nuestro partido, que tendremos que controlar el balón, jugar siempre muy bien y marcar goles y que si no podemos soltar goles es más importante. Yo creo que será un partido muy duro como todos de la liga, entonces respetamos a Atlético como el Atlético respeta a nosotros, entonces vamos a ir a Madrid para hacer nuestro partido, entonces con mucha confianza y muchas ganas para los tres puntos.